El agua que yo les quiero dar se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Vida interior, diálogos para tener vida. Pedro, ahora mismo hemos escogido la persona de Pedro, el que Jesús eligió como cabeza del grupo que debía iniciar lo que hoy llamamos la iglesia. En el Evangelio tenemos muchas referencias de Pedro. La primera parece ser que sucede de esta manera. Jesús camina junto al mar de Galilea, ve a dos hermanos, Simón, que se llama Pedro, y Andrés, su hermano, los cuales echaban las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Hermanos oyentes, Quienes les platicamos desde estos micrófonos, y ustedes que escuchan, también hemos tenido un encuentro con Jesús. No estaríamos atentos a esta emisora, Radio Tepeyac, ni nos hubiéramos dejado cautivar por la persona de Jesús. Pero puede que también hayamos seguido caminos parecidos a los de Pedro, como cuando Jesús platica de lo que va a suceder, que le van a prender y los discípulos se dispersarán. Pedro dice que aunque todos le abandonen, yo jamás. Jesús amorosamente le responde, Esta misma noche me negarás tres veces. La respuesta de Pedro es, Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Sí, Prendieron a Jesús con espadas y garrotes. Pedro siguió de lejos a Jesús hasta el palacio del pontífice, y se sentó con los servidores para ver en qué paraba aquello. Se le acercó una sirvienta diciendo, Tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero Pedro no cumple su promesa, pues ante todos dice, No sé lo que dices. Otra mujer le reconoce como compañero de Jesús, y Pedro lo niega con juramento, diciendo, No reconozco a este hombre. Y para más contradicción, Otras gentes le dijeron a Pedro, Cierto tú eres de los suyos, Tu hablar te descubre. La respuesta de Pedro es, Yo no conozco a este hombre. Es o resulta sorprendente, Que el pórtico del inicio de Pedro en el camino de seguir a Jesús, Sea el que acabamos de recordar. Y que tal comportamiento, No variara o condicionara la decisión de Jesús, Porque Jesús sigue confiando en él. ¿Esta historia se parecerá un poco o muy mucho a la nuestra? ¿A la de quienes platicamos en voz alta, Y la de quienes ahora escuchan? Probablemente sí. Es difícil que no hayamos sucumbido a infidelidades, O a egoísmos, A engaños, O a tantas acciones, O comportamientos feos, Indignos o vergonzosos. Agradezcamos al Pedro haber conocido sus debilidades y sus contradicciones, Que provocan y nos hacen conocer cuál es el parecer y el comportamiento de Jesús con cada uno de nosotros. Pedro lloró amargamente. Jesús siguió confiando en él. ¿Lo que acabamos de considerar o recordar, ¿Se parece en algo a momentos o sucesos de nuestra historia personal? Probablemente sí. Parecernos a Pedro, Nos ayuda a conocer mejor a Jesús, Y a gozar de su modo de hacer, Y de compartir con nosotros, Su bondad y su misericordia. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Sí al Señor, Y luego ha sido un no? Jesús, Nos entiende y nos acoge, Más y mejor, Por lo que somos desde nuestra vida interior, Que por lo que decimos o hacemos. Hermanos, Gocemos de su bondad. Si es tan manifiesta con Pedro, También lo es y lo será, Con cada uno de nosotros. El agua que yo les quiero dar, Se convertirá en su interior, En un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita, Es vida interior, Vida en el corazón. Vida interior, Diálogos para tener vida. Te esperamos jueves 7 de la noche, Con el padre Román Fortuny, El padre Miguel Ángel, Y su servidor Monseñor Enrique. Te esperamos. Os sabios. Sábio,